Después de cuatro años que nos trabajamos en la justicia de Down, ahora nos habíamos nacido en la justicia de Down. También nos deputados Cecilia, que nos ayudará a atender en el contexto de la justicia de Down. También nos deputados, que siempre terminan por venir con nosotros. Gracias. A la justicia de nos está muy contento que nos cumplimos 42 años de competencia de la justicia tan famoso. un curso cuarenta y dos años pasaron nos han hecho un bebé para con él y con la vida la vida quiere con nosotros la vaipa cuarenta y cinco llama con AVE nos va a celebrar cuarenta y seis años pero ya, de moda nos está contentos y nos damos todo el ánimo para nos celebrar cuarenta y dos años me da espera con nuestro tour lo pasa Tush AVE y también un buen vino de corazón de nuestra hermana Isla Corsou que también está junto con nosotros AVE para participar en nuestra propia que hay dos por tres de una cocina TINI nos está muy contentos otro año muchos que nos lo dejaron por todo fin atrope se descende junto a todos buen día ¡Buen día! ¡Buen día! los pasos de los pasos de los pasos y no tienen mucha carga aquí también tenemos un saco también sigue ahí que no hay ningún problema así aquí también tenemos un día tradicionalmente la familia no están juntos aquí está aquí acá va la pasina pero me tiene seguro más que la que se va a comer con la casa de la cabana una vez aquí está llena, pero no haga ese instrujo ahora aquí, o sea, el grupo que hay ahora que es el grupo de ambiente. La propiedad intangible cultural es el trajamiento de Fli en el modelo, el baile de Maldi, los Caspelos, el Pega Fli, la línea, que representa la propiedad intangible como se quiere pasar de generación para generación. Nos que agradecemos la Fundación Propiedad Sin Fli para cargar la propiedad cultural aquí, en todos los años de nuevo, cuatro años, cinco días en la Líblica, cuatro años sin Fli. Nos que agradecemos la Fundación Propiedad de la Cultura por 46 años de la tradición de la Fli en el modelo.